Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaude. Un nuevo caso de COVID-19 fue reportado en la noche de ayer por parte del Laboratorio Público Departamental de Salud. Se trata de un hombre de 60 años que permanece asintomático y aislado en casa en Valledupar. La Alcaldía de Valledupar y Computadores para Educar entregaron 1.496 computadores a 6 instituciones educativas del municipio que beneficiarán a estudiantes y docentes. Para que permita el desarrollo escolar de nuestros estudiantes en casa. El Banco de Vivienda y el Grupo Bolívar donaron los primeros 5.000 kits alimenticios a la Vallenatón Solidaria con la Alianza de Medios y la Pastoral Social. Alejado de sus actividades como concejal del municipio de Valledupar por el partido ASI, permanece el médico Julio Julio Peralta. Y no es por curarse en salud, sino en cumplimiento de una suspensión ordenada por el Tribunal Administrativo del Cesar. Julio Julio Peralta tiene a su favor el recurso de apelación. Lo cierto es que por el momento Valledupar solo tiene 18 concejales y no los 19 que eligió en octubre de 2019. Pese a la turbiedad registrada ayer en la Cuenca Alta del río Guatapurí, en Dupar con su equipo de operarios trabajó durante la noche y la madrugada de hoy para que los usuarios del municipio de Valledupar pudieran contar con el servicio de agua potable. 8 personas que departienen una gallera en una vereda del corregimiento La Aurora, jurisdicción de Chiriguaná, fueron capturadas por la policía por violar la medida de aislamiento obligatorio preventivo dispuesto por el gobierno nacional. Un farmacéutico que se dedica a alimentar animales callejeros en el balneario Hurtado y otros sectores de Valledupar fue amenazado por un individuo que aseguró que uno de los perros que recibía alimento lo ladró. Este acto de intolerancia expone a los animalistas de la ciudad que diariamente se dedican a hacer una labor altruista en medio del confinamiento. Me amenazó una y otra vez, me dijo, y si te encuentro mañana mal estacionado ahí y el perro me ataca, no me importa dispararte a ti o dispararle a los perros, no me importa porque yo le hago lo que sea que me dé la gana. Jorge Rodrigo Tobar Vélez, abogado cesarense, hijo del ex paramilitar Jorge 40, fue nombrado por el presidente Duque, director de víctimas del Ministerio del Interior. ¿Cuánto hubiera querido Rodrigo Tobar Pupo participar en un proceso de paz con la seriedad y la responsabilidad que están haciendo hoy en día el proceso de paz con los parques? El Plan de Desarrollo Territorial aprobó 300 millones de pesos para la creación del Centro de Bienestar en Valledupar. Efectivamente quedó aprobado la creación del Centro de Bienestar Animal en Valledupar con un presupuesto de 300 millones de pesos. El Plan de Desarrollo Territorial aprobó 300 millones de pesos para la creación del Centro de Bienestar Animal en Valledupar.